¿Qué es el proyecto de rehabilitación del edificio? Antes, explicar un poco en el momento que deja Ángeles Laiuno la intervención del plan parcial que rescata por una parte la primera crujía de la fábrica y elimina a las demás, pues lo que ha ocurrido en esa fase, en estos últimos, digamos, 15 años. Bueno, primeramente agradecer al Instituto de Patrimonio Cultural de España la organización de este evento y a la Universidad de Alcalá, especialmente a Ángeles Laiuno, que se ha preocupado mucho de organizarlo, como en otras ocasiones. Y, por nuestra parte, desde el Ayuntamiento a José Vicente, que es una persona imprescindible para organizar, digamos, la intendencia de estos asuntos. Yo quería recordar, porque yo entraba en esa época, en los años 80, empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Alcalá, cómo la fábrica GAL, a través de las normas subsidiarias, que digamos que es una especie de protoplan general que tuvo Alcalá en el año 84, porque la historia urbanística de GAL, desde el punto de vista ortodoxo, de poder disponer de un plan general ha sido muy azarosa. Desde los años 70 se intenta, pero no se consigue, a través de esas sentencias que llegan al Supremo y que va eliminando el planeamiento urbanístico de la ciudad. Con lo cual, Alcalá, yo recuerdo, cuando llegué, pues estaba en una situación de desorden urbanístico, desde el punto de vista de su reglamentación, bastante lamentable. Entonces, yo recuerdo cómo en aquellas normas subsidiarias el edificio de la fábrica GAL se cataloga. O sea, en los documentos iniciales se propone como un edificio que se va a proteger por el planeamiento urbanístico. Inmediatamente reacciona la fábrica GAL de una forma furibunda, con una alegación que encargan al profesor García de Enterría, muy conocido, uno de los grandes juristas españoles, y que realiza una contundente alegación que al final es aceptada por el Ayuntamiento. Con lo cual, la fábrica GAL, durante el desarrollo de su producción, nunca estuvo protegida. Sí lo está, como se ha comentado anteriormente, por este, digamos, organismo de carácter internacional que procura la protección de la documentación y de la arquitectura del movimiento moderno. Digamos, entre los años, cuando se produce ese movimiento, entre los años 20 y los años 60, a esta fase final pertenece la fábrica GAL. Entonces, bueno, este edificio no protegido, yo recuerdo que, bueno, yo por lo menos en lo que a mí me toca modestamente, siempre defendía que alguna parte del edificio, sobre todo el cuerpo principal que para los alcalainos y para la gente que visitaba Alcalá significaba como un elemento muy interesante arquitectónica y paisajísticamente, de la entrada desde Madrid hacia Alcalá de Henares. Esto tampoco tuvo mucho éxito hasta que, porque la empresa que ya había mostrado su interés en prescindir de estas instalaciones, aprovechar las plusvalías que de este suelo se pudieran derivar, como así ha ocurrido, no querían, por, digamos, presión de los posibles promotores que iban a comprar los terrenos, mantener nada de la fábrica. Para cualquier promotor de una área residencial no le interesaba para nada que hubiera un edificio municipal, el resto de la fábrica anteriormente existente, que pudiera permanecer en el centro de su promoción, por el temor que supondría o que suponía pensar en que el ayuntamiento iba a tardar mucho en rehabilitarlo, qué iba a ocurrir con ese edificio, cómo podía perjudicar a esa promoción. Finalmente, al principio de este siglo en el que estamos, hacia el año 2002, creo que es cuando se firma un convenio, allí por iniciativa muy expresa del que fue entonces alcalde Manuel Peinado, que es además catedrático de la Universidad de Alcalá, pues sí que hicimos una negociación, digamos, muy estricta en la que se ponía como condición absoluta y necesaria el mantenimiento de la primera crujía de la fábrica GAL. Entonces, finalmente, en el 2005, que es esta primera imagen que vemos aquí, podemos observar cómo… no sé si funciona el cursor… Bueno, lo que se ve como azul es esa primera crujía de la ordenación de GAL, que consta de tres grandes manzanas de uso residenciales y las que vemos con ese color azul son más bien terciarias. Hay un centro de Mercadona, a la derecha en la imagen un hotel, y en esa parte central, pues esa fachada que pretendíamos conservar, no solo la fachada, sino esa presentación de Alcalá como ciudad desde Madrid, que ha sido siempre ya muy característica de esta ciudad, y esa primera crujía con los valores espaciales e industriales que tiene esa arquitectura que antes ha explicado muy bien Ángeles Layono. Bueno, vamos a mostrar ahora cómo, a partir del año 2006, cuando el ayuntamiento ya es propietario por cesión de la promoción de este plan parcial de esta unidad 3A, que se llamaba o que se llama, de acuerdo con el plan general de Alcalá, el ayuntamiento adquiere, como digo, para usos terciarios esta primera crujía de la fábrica GAL, lo cual supone su futura salvación, y organiza un concurso nacional para establecer el Museo del Motociclismo y un centro de acogida de visitantes vinculado al carácter de patrimonio mundial de Alcalá de Henares, que de acuerdo con las directrices de la UNESCO exige tener una organización para los procesos turísticos basada en centros de visitantes que consigan regular esos procesos turísticos. Entonces, el proyecto, digamos, o la idea ganadora, es un proyecto del grupo de arquitectos de María José Aranguren y José González Gallegos, Aranguren Gallegos, que ganan el concurso de ideas con esta propuesta que estamos viendo, que es una propuesta, digamos, muy expresiva, que se puede entender, luego veremos alguna imagen que tiene el propio estudio, una perspectiva de aquella propuesta, de cómo el edificio viene a transformarse de una manera tal vez un poco radical en una especie de escenografía, espectáculo para el Museo de la Moto. Vemos un alzado de cómo una especie de grandes plataformas, que era una especie de carretera que entraba en el edificio, que podría contener también piezas, motocicletas del motociclismo, en, digamos, al aire libre, te introducen al interior del edificio. Ese es el alzado principal. Esta sería una sección en que vemos esas bóvedas rebajadas de la única nave que al final conservamos y cómo toda esa potente estructura, digamos, de acceso se manifiesta ahí en esta sección. Esta sería una sección longitudinal del edificio donde se producen las diversas funciones de un museo y en la gran sala principal una serie también de plataformas a las que desembarcan esas, digamos, casi carreteras exteriores para producir un variado ejercicio expositivo en la zona. Bueno, aquí vemos cómo el edificio de alguna forma transforma su fachada, bastante clasicista, por otra parte, que habría que decir desde el punto de vista también de la composición y de la arquitectura de esta de Manuel Sainz de Vicuña, cómo tiene, como decía la profesora Laiuno, una correspondencia muy clara con la función industrial, como debe ser en un edificio tan funcional, pero al mismo tiempo, en mi opinión, como una ordenación muy clásica de las fachadas, que es muy diferente de, por poner algún ejemplo de edificios, hay dos que son, que yo recuerdo, de patrimonio mundial, una es la fábrica Fagus de Gropius y otra es la Fan Nele, que es una fábrica que era muy desconocida en España, que ha sido declarada relativamente de forma reciente patrimonio mundial, que es una fábrica holandesa en Rotterdam, que son, digamos, elementos bastante más modernos, si se quiere decir así, del movimiento moderno, y no con este carácter que a mí me parece muy elegante y tan clasicista de Manuel Sainz de Vicuña. Incluso cuando antes comentaba esa alegación que hizo la fábrica Gal, en su momento, sin hacer un análisis como, bueno, porque no se hacían en aquel momento, en los años 80, alguien comentó, incluso apareció en la documentación municipal para la catalogación del edificio, que este edificio no era de Manuel Sainz de Vicuña, sino que era de Luis Moya. O sea, hay algunos elementos de este edificio que recuerdan a la arquitectura de Luis Moya, aunque Luis Moya, bueno, pues ya sabemos que era un arquitecto, sí que era enormemente clasicista, como se puede comprobar en la Universidad Laboral de Gijón. Entonces, en mi opinión, este proyecto, pues como muy de la época, antes de la crisis, de estas arquitecturas espectáculo, que se dan en, digamos, en todo el mundo, pues produce una cierta alteración de esa imagen que tenemos todos de la fachada principal de la fábrica Gal, a través de esas inserciones que, de estar el edificio catalogado, probablemente entrarían en contradicción con las normas de protección de un edificio. Bueno, posteriormente, y dentro del plan E, ya en plena crisis, el plan E que se desarrolla para poder dotar de inversiones a todos los ayuntamientos españoles, pues se produce una... esta propuesta que supone la recuperación estricta de las fachadas y de las cubiertas de la fábrica Gal, ya de una forma muy contenida, muy sencilla, sin ninguna intervención interior, más que la que se produce en el ala del oeste, que es esta que se añade en los años 60 al edificio principal. Bueno, esta intervención, de la que veremos ahora dos o tres imágenes, y con eso termino, y dejo paso a mis compañeros para que expliquen el proyecto actual, se ciñe, como decía, de una manera, yo creo, que muy sencilla a la restauración de las fachadas, dotando a estas fachadas de una protección, vamos, de un cerramiento de policarbonato, y delante de él, para protegerla respecto a posibles invasiones, una chapa de estas desplegada, un deployé, que, bueno, que da una imagen bastante sencilla y muy correcta de lo que era el edificio, al cual solo se le elimina una doble escalinata que tenía para llegar en la fachada principal a la planta primera. Bueno, esta era la fachada principal, con el tratamiento que se propone en el proyecto, esta, la planta de cubiertas, que se rehabilita totalmente, y en el cuerpo este vemos aquí la tercera planta que se destinaba a oficinas de un centro de visitantes relacionado con esto que decía de las operaciones turísticas en relación con lo que exige la UNESCO para las ciudades patrimonio mundial, una sección de este cuerpo que se rehabilita totalmente, aquí vemos una imagen comparativa no muy buena como algunas de las que tengo de cómo era el edificio había llegado a una situación un poco casi de ruina, vemos esas dos rampas o esas dos escaleras que daban acceso a la planta primera en la fachada principal que se eliminan, de esto ya hemos visto bastantes fotografías de la situación actual y del espacio interior tan extraordinario con esas bóvedas de hormigón rebajadas y atirantadas y los dos dientes de sierra que son tan característicos del edificio y que tanto en su fachada como digo clasicista como en este espacio interior pues hemos conseguido conservar al fin y al cabo creo que lo más significativo del mismo. Si hay que decir que ese valor paisajístico que tenía el edificio anteriormente habrá quedado muy oculto por todo el desarrollo industrial que ves como telón de fondo al edificio y el edificio viene como a fundirse y a perderse en cierto sentido con esos nuevos desarrollos residenciales o sea hemos ganado en el sentido de que hemos salvado un edificio histórico pero hay ciertos valores paisajísticos y de la propia producción industrial que obviamente se han perdido. Bueno, esto es todo. Dejo el paso a mis compañeros. Mi nombre es Miguel Colmenares soy arquitecto Javier García que también es compañero los dos hemos trabajado en la elaboración del proyecto y en la dirección de la obra puesto que trabajamos de esa manera un poco al limón pues un poco también al limón vamos a daros algunos datos del edificio. Lo importante no es lo que vamos a ver ahora aunque va a facilitar luego la comprensión de la obra porque vamos a ir a verla la obra está prácticamente terminada falta poco esperemos que a lo largo de este mes se concluya y ante todo pues pediros la incomodidad que puede disculpas por la incomodidad que puede ser visitar una obra que no está concluida. Ahora primero referencia al por qué nos presentamos a este concurso que tuvimos la fortuna de ganar. Yo vivía en la calle Donoso Cortés al lado de la fábrica de la que Ángeles estaba hablando y de la que pedía si había aquí recuerdos de esa fábrica los de mi infancia era pasar por la calle Sacperal y tener que cambiar de calle porque olíamos las grasas y mis hermanos y yo niños bovitábamos la verdad es que era una situación muy desagradable eso se cambió y hemos pasado de los malos olores al conjunto galaxia donde lo que hemos transformado es los malos olores en un lío nocturno pero bueno las cosas son como son y llegamos aquí vemos el concurso nos presentamos y tuvimos la factura la fortuna de poder trabajar en este magnífico y extraordinario edificio edificio que había un programa un programa que el ayuntamiento nos dio que era parte del programa EDUSI que el ayuntamiento tiene que ejecutar y había dos fichas dos fichas que nos planteaban la creación de un centro de desarrollo económico social y cultural amplio y la creación de un centro demostrador para energías renovables el edificio que cuando llegamos pues tenía como estaba explicando Cristóbal una rehabilitación sobre todo de sus fachadas y de cubierta prácticamente terminada a la derecha podéis ver que afortunadamente la sensibilidad y las exigencias municipales han permitido que el avance del plan general que está en estos momentos en redacción haya incorporado una ficha para la protección del edificio entonces a partir de la aprobación del plan este edificio estará protegido con carácter definitivo aunque ya lo está a partir de su incorporación en el Docomomo en esta historia documental de la arquitectura contemporánea un segundo Miguel perdona simplemente por comentaros esta imagen que es la imagen que nosotros nos encontramos inicialmente y como decía Cristóbal ya no es posible porque antes el edificio se recortaba contra el cielo era muy bonito y además en la entrada de Alcalá desviniendo desde Madrid y ahora digamos de telón de fondo hay edificios residenciales modernos con lo cual se diluye este perfil tan bonito y tan sugerente como decía Ángeles nada simplemente nosotros nos encontramos esto que es mucho mejor que lo que ahora podríamos ver bueno cuando entramos en la intervención nos encontramos un edificio de esta manera ha habido ya varias fotografías tanto de Ángeles como de Cristóbal viendo cuál es el panorama cuando entramos en la primera ocasión todavía no ha entrado en funcionamiento Fama que era una una coreografía que se hacía en Televisión Española y que utilizó este edificio y que dejó muchas cosas muchas cosas que nos han complicado la vida porque cuando nosotros hicimos el proyecto original teníamos una serie de condiciones que cuando tuvimos que intervenir ya en la obra no eran exactamente siempre anecdóticas nunca estructurales afortunadamente pero no se habían variado algunas de las cosas que incluso tú Ángeles habías dicho y es que este edificio por ejemplo no tenía climatización de ningún tipo y los espacios que íbamos a tratar tenían tal magnitud que requerían por la aplicación del código técnico de la edificación unas enormes intervenciones en materia de instalaciones y veréis algunas cosas que pueden tener un cierto grado de espectacularidad esta es del conjunto del edificio en el que intervenimos tiene unos 2.500 metros cuadrados de superficies útiles esta esta fotografía que veis corresponde a la planta tercera que son unos 298 metros cuadrados de esos 2.500 esta planta es la única que no se ha en la única es un espacio magnífico que en principio está previsto para un salón de actos y de actividades culturales pero que la economía muchas veces manda en estos procesos de rehabilitación llegábamos donde llegábamos y esta planta la intervención deseo y supongo que se acometerá en cuanto al ayuntamiento presupuestariamente pueda y lo estime adecuado bueno estos siguen siendo los espacios completando las superficies la sala que corresponde a la sala primera tiene aproximadamente una superficie de 1524 metros cuadrados y tiene y recoge básicamente las dos intervenciones de la EDUSI una sala multifuncional que es la que estamos viendo y en la parte posterior también veremos el centro de demostración de energías de energías alternativas en esta en esta en la planta baja que tiene aproximadamente unos 490 metros cuadrados intervenimos en toda ella y con este tipo de funciones ahí es donde aparece un centro de clase administrativa y cultural con aulas esencialmente con aulas para que el ayuntamiento pueda desarrollar actividades relacionadas con la adaptación del edificio a este tipo de usos hay una pequeña cafetería y sobre todo un conjunto de aulas esta es la planta primera esta es la gran sala multifuncional donde veis que lo más característico es las escaleras exteriores son nuevas la primera de ellas corresponde a un núcleo vertical que comunica todas las plantas desde el exterior y cubierto con una piel que es un policarbonato las otras tres son solo salidas de evacuación para la máxima ocupación que puede tener este espacio que hemos cifrado en unos 1800 y que la potencia de esas escaleras deviene por la capacidad de salida de las mismas en función de lo establecido del código de la izquierda parece raro que un edificio de estas características tenga estos añadidos pero había que darle funcionalidad no podíamos dejar un edificio sin funcionalidad y este edificio por tanto para que pueda tener una utilidad amplia la sala requería unas evacuaciones enormes y esas evacuaciones garantizan la posibilidad de que las 1800 personas que puedan utilizar este espacio puedan evacuarse la parte que tiene colorido verde es el centro de demostrador se comunica por ambos laterales con la sala principal y es el centro de demostrador que se equipara en su momento por el orientamiento posiblemente a través de las empresas que tecnológicamente estén más avanzadas hay algún pequeño experimento ya en Zaragoza y en Sevilla de salas parecidas donde los estudiantes pueden ir a ver pues que es un molino o que es cualquier otro artilugio que pueda significar actividades de energía renovable y entre ambas entre ambos usos pues ahí están fundamentalmente los aseos para que unos y otros puedan puedan utilizarlos esta sala como os decía pues tiene aproximadamente unos 1525 metros cuadrados de superficie la siguiente sala que es del anteproyecto cuando la veáis veréis que esto es una gran mentira porque no hay manera de entrar por la multitud de de aparatos necesarios para la aritmateria que tiene una gran potencia y en el diseño y con la empresa que estuvimos trabajando nos exigían prácticamente colmatar de máquinas de todo tipo para las extracción y las ventilaciones toda esta planta está absolutamente utilizada para instalaciones ya lo veréis allí es muy es muy espectacular también entrar en esta sala porque según diseñas no te puedes imaginar la ocupación tan enorme que puede tener todo este conjunto de instalaciones y la planta de arriba que en el anteproyecto si planteamos intervención la economía no lo permitía y es lo que ha quedado para una posterior intervención veis el núcleo de comunicaciones verticales adosado a todo el edificio es una imagen del anteproyecto y ya percibís podéis percibir las siluetas la realidad es mucho más brutal de las escaleras de evacuación incluso con algún gesto por nuestra parte de pintar las siglas de la fábrica Gal en ese en esa nuestra intervención en el ámbito exterior ha sido ninguna porque estaba por su catalogación y por básicamente un cartel y poco más la fachada protegida estaba ya además rehabilitada bien rehabilitada y la cubierta también bien rehabilitada no tenía gotero o sea que funcionaba la envolvente y la única fachada en la que podíamos digamos manipular o acometer o incluso había una franja entre el límite de la parcela y el límite de nuestro edificio en el que pudimos incorporar esos elementos de comunicación necesarios para cumplir la normativa actual y que incluso con un ascensor etcétera que es el único elemento de intervención exterior en el que hemos participado o sea que hemos podido intervenir todo lo demás era como digamos hacia la cara interior de las fachadas tanto el acondicionamiento de la envolvente para cumplir los requerimientos térmicos y acústicos como toda la distribución interior incluyendo bueno no sé luego si queréis entramos en detalle pero como el edificio había sufrido las amputaciones muchas amputaciones en el tiempo pues por ejemplo no estaban comunicadas las plantas o sea no había las escaleras que yo he visto en las plantas que era un elemento un anexo que venía como entre la segunda y la tercera crujía aquí no había para subir a la planta tenías que entrar por el otro módulo incluso había escaleras provisionales entonces hubo que generar una comunicación interna rompiendo la estructura existente ha sido muy como una casi como de acupuntura interior esta es una imagen de lo que no ha podido ser por ahora la planta de arriba estas son también imágenes de fama no no son imágenes que habíamos compuesto nosotros para dar una idea de lo que de la de la de la multiposibilidad de tipo de actos que se puede crear en un espacio de estas características esta es una imagen de hace una semana está prácticamente ya el suelo terminado y como veis la potencia y la importancia de los elementos de ventilación es enorme cosa que no nos ha preocupado porque siendo teniendo un origen industrial y no queremos y además es un absurdo no dar el sentido industrial que puede tener este tipo o alterar el carácter industrial de este tipo de espacios tan monumentales pues no hemos considerado que fuese un pecado dejar listas y de una manera ciertamente notable las instalaciones que requiere el acondicionamiento de este tipo de espacios lo veréis allí y veis aquí también como hay diversos diversas puertas abiertas en el lateral que son las comunicaciones a las escaleras hay una que es la última que no es la penúltima que es un vacío por ahora porque este edificio también podrá albergar actividades que requieran poner ahí cosas más pesadas la estructura es una pasada la estructura de hormigón tiene una potencia enorme tiene una capacidad resistente y eso pues permite que se puedan hacer ahí cualquier cosa cualquier cosa puede ser incluso pues exposiciones que en algún momento nos han dicho hombre podríamos poner una exposición de vehículos sí sí se puede poner una exposición de vehículos pero ¿cómo los metemos? ¿cómo hacemos que cosas o que una exposición por ser ridículo de pianos que pesan mucho? ¿y por dónde entra un piano? bueno pues todo ese tipo hemos dejado una puerta que permitirá que en un momento determinado con una elevadora de reglutamiento sencillamente se suben los elementos se empujan y fuera no hay medios dificultades con lo cual el carácter multifuncional de la sala que era un requerimiento importante puede mantenerse incluso para cosas que el edificio sin tocarle difícilmente podía se podía utilizar bueno y esto son partes de las cosas que vais a ver de arquitectura como estamos terminando el edificio eso va a ser una cafetería los baños la puerta principal lo iréis viendo según nos acercamos allí y una de las cosas que más nos ha divertido es aquella escalera es la escalera principal la que desde el hall se accede a la sala multifuncional ha sido una lástima porque nos hemos dado cuenta en la obra esencialmente a veces el proyecto se nos escapa tuvimos que hacer un proyecto con cierta premura y tuvimos que tomar algunos datos pero no todos nos hubiese gustado que el fondo de la escalera lo hubiésemos abierto por completo cosa que no hemos hecho porque si desde abajo se puede percibir ya de un primer vistazo lo que hay detrás desvelamos la sala desde abajo la capacidad para percibir aquel espacio hubiese sido muy interesante y muy bonita no lo hemos conseguido pero yo supongo que es un tema relativamente recuperable y si os fijáis cuando lo veamos pues es un tema que a nosotros nos ha dado mucha lastia hay problemas económicos en la obra y seguir presionando la empresa ya no se dejaba ya no se dejaba y entonces bueno hemos tenido que renunciar a algunas cosas que en una rehabilitación inevitablemente ves después no es una obra nueva vas encontrándote pequeños problemas a veces no tan pequeños pero no los has resuelto en el proyecto y en una licitación pública siempre es complicado plantear modificados o plantear complementarios esta es una de las escaleras externas ya veis la potencia que tiene y yo creo que con esto es una primera visión que puede permitir que nos acercamos al edificio y podáis entender y preguntar allí todo lo que consideréis yo una cosa que os sugiero y la alusión a los olores y por terminarlo una cosa que a mi me sorprendió y es que cuando subamos al salón de actos a la sala de arriba que está sin tocar y está cerrada cuando entras huele a jabón todavía porque estará impregnado entonces si los olores de las pinturas del edificio que estamos terminando lo permiten que supongo que sí porque y todo el tema pues sería es muy bonito verlo porque sorprende que huele todavía porque estará impregnado a pesar de los grafitis y el palomar que hay por allí arriba pero bueno el palomar que está colonizado por las palomas es un tema muy complicado las hemos tenido que hemos tenido que proteger los huecos de arriba las rupturas de ventilación de esa sala que existen bueno siguen siendo coladeros de palomas ahora ya cada vez menos porque hemos cerrado no lo hemos dejado sin ventilar pero hemos ido poniendo dificultades pues nada más muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos